Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de esta cámara inteligente que me mandaron mis amigos de Steren, la cual me sorprendió. Es una de estas cámaras que tiene movimiento a 360 grados, pero independientemente de eso, creo que está bastante padre. ¿Por qué? Porque aparte de que tiene, obviamente, visión nocturna, le puedes meter una tarjeta microSD, tiene detección de movimiento y obviamente va siguiendo ese movimiento. Entonces, por ejemplo, si tú vas caminando, te vas siguiendo, te sientes vigilado. No solo tiene movimiento horizontal, sino también vertical. Aparte, lo puedes conectar por Wi-Fi o por cable de red directamente. Esto fue algo que me encantó y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Va? Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net. Primero que nada, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas o que hagas algún comentario. Te dejo los links abajo y gracias. Pues voy a empezar por decirles que esta cámara me la mandaron mis amigos de Steren. Muchísimas gracias, por cierto. Y la cámara está increíble. Más sin embargo, mis opiniones que te voy a dar aquí son totalmente mías. ¿Va? Independientemente de que ellas me la hayan mandado. Pero, déjenme decirles que son buenas. Son mejores de lo que yo esperaba. ¿Va? ¿Qué te parece si empezamos por ver un unboxing súper rápido y regresamos a darte todas mis opiniones? Muy bien, vamos a ver lo que tenemos en la caja. Bueno, obviamente es una cámara Wi-Fi Ethernet Full. Ok, lo podemos conectar por cable aparentemente. Sensor de movimiento, es Full HD, detección de personas y dos modos de conexión por cable e inalámbrica. Yo creo que esto es algo que están utilizando últimamente y me gusta mucho. Porque, obviamente, cuando lo conectamos por cable es mucho más rápido la respuesta cuando abres tu app. Ya lo he hecho con otras cámaras y eso está bien. Esta cámara es inteligente. Veo que se controla con el app de Steren Home. Pero, por el momento, no he visto, como en otros unboxing, el logo de Echo ni de Google Home. Quiere decir que probablemente no sea compatible con estos asistentes. ¿Sí? Podemos ponerla, obviamente, de forma... Colgarla del techo. Tiene una bocina, micrófono, una tarjeta SD, visión nocturna. Y pues vamos a ver qué hay en la caja. La cámara. La cual, en la parte de atrás, tenemos un puerto de red, botón de reset y nuestro conector. Algo que no había percatado es que esta cámara gira. O sea, está hecha como para ponerle una base y que gire. Tanto para arriba como para abajo, para los lados. Y la ranura de la memoria viene aquí escondida en la parte de abajo. Me agrada. Veamos qué tal funciona. ¿Qué tenemos antes en esta caja? Tenemos la base para poderlo colgar al techo. Tenemos un cable de USB. Y tenemos un cargador. Taquetes por si queremos colgarlo. Y una guía rápida. Muy bien. ¿Qué fue lo que me gustó de esta cámara? La verdad es que son varias cosas. Yo pensé que era solo lo que es de 360 grados. Voltea para todos lados. Y está bastante padre eso. Pero tiene un par de detallitos más. Ok. Vamos a empezar por decir que obviamente es una cámara Full HD. Tiene visión nocturna. Tiene seguidor de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente si te mueves de un lado hacia otro te vas a estar siguiendo. Y esto me parece bastante bien. Porque si lo utilizas como una cámara de vigilancia. El hecho de que detecte una persona que vaya caminando. Y la cámara te empiece a seguir. Eso te intimida. O sea. No es lo mismo que veas una cámara fija ahí. A que de repente veas que la cámara empieza a girar hacia donde tú vas. Te sientes observado. Y creo que en una cámara de vigilancia. Eso es bastante bueno. ¿Qué más? Movimiento horizontal y vertical. No solo se mueve hacia los lados. Sino también hacia arriba o hacia abajo. Controla con tu celular. Está muy bien. Es el app de Steren. El cual está bastante completo. Sin embargo no es compatible con Google como con Alexa. Aunque te voy a decir que mientras una cámara no sea un timbre. Yo creo que no es tan necesario que sea compatible con altavoces inteligentes. No sé si me explico. El timbre de plano sí. Pero las cámaras no es tan necesario. Obviamente tiene una tarjeta para grabar. Micro SD. Detección de movimiento. Y incorporada una bocina y un micrófono. Eso está bastante bien porque de esa forma puedes hablarle a la persona. Y la otra persona te puede responder y tú estar escuchando. Y de lo que más me gustó. Se puede conectar de forma inalámbrica por Wi-Fi o por cable. ¿Por qué digo esto? Porque el tener un cable ayuda a que el tiempo de respuesta cuando abres el app en tu teléfono y puedas ver la imagen que está en la cámara es muchísimo más rápida. Eso es súper, súper, súper bien. La verdad es que eso me agrada. Yo ya había probado con otros, con un timbre, perdón, que de hecho es cableado y la diferencia es mucho, mucho mejor. Eso también me gustó mucho de esta cámara. ¿Qué te parece si te dejo con un video de cómo me sigue por todos lados y regreso para hablar de mis opiniones finales? Muy bien, primero que nada, disculpen el tiradero que tengo aquí, pero vamos a ver qué tanto me puede servir. Prácticamente aquí estoy pegado a la pared y déjenme moverme un poquito más enfrente de la cámara a ver si sí nos va a seguir. Ok, creo que sí, un poco más. Aquí estoy totalmente enfrente de la cámara. Y ahora vamos hacia el otro lado. Nada más que no quiero tapar mi cara porque si no, a lo mejor ya no detecta mi cara, mi rostro. Y ahí hay demasiada luz en la parte de atrás y ya no me reconoció. A ver, vamos a ver, me pego un poco más para acá. Ah, no, sí, sigue. ¿Qué tal si me entro al cuarto? Muy bien. Perfecto. De hecho, aquí recibí una notificación que sigue detectando movimiento. Ok, un par de cosas que se me olvidó mencionar y es, número uno, que esta cámara se pone, se puede poner también en el techo. Entonces también está bastante práctico ponerle el techo. No tienes que ponerla sobre una superficie también. Pues la verdad, yo tengo dos semanas utilizando esta cámara. Me gustó más de lo que yo esperaba. Muchísimas gracias, chicos de Esteren. Este, muy, muy recomendable. Les voy a dejar el link de la cámara, de la página, del sitio oficial. Me parece bastante bien para lo que es, para lo que cuesta también. Es un precio bastante bueno. Entonces, me agradó. Gracias. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.